Vamos a conversar. Ahorita llegó la hora de conversar con los que se sanaron. ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos Vidal Re. ¿Ya recibió sanidad aquí en la INSS? ¿Ya se apena a la cosecha hoy día miércoles 2 de octubre del 2024? ¿Ya sanó? Ya, pastor, ya me iban a operar de la hernia. Me iban a operar de la hernia. ¿Ya iban a operar de la hernia? Ah, le iban a operar. Le dolían. Sí. ¿Y ahorita? Ya no siento dolor y siento que puedo caminar tranquilo. ¿Ya no hay el bulto? Ya no puedo caminar. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Tremendo milagros oyentes. Una hernia de Dios nombre. Que le dolía y sentía el bulto. Ahora no siente el bulto ni le duele. Porque Cristo le operó de su hernia. Aquí en la iglesia pendejo está la cosecha. Hoy día miércoles 2 de octubre. Milagros, como este, estará aconteciendo y este es el sábado 2 en el Estadio Municipal de Lambayeque. A las 8 de la mañana. Todos quedan invitados en el nombre de Jesús. ¿Cuánto tiempo con hernia? Ya tengo desde los 9 años. Desde los 9 años lo tenía. Desde los 9 años. ¿Cuántos años tiene ahorita? 28 años. 28 años. O sea, 19 años. 19 años con hernia. ¿Y le dolía? Sí, no me dejaba caminar. ¿No le dejaba caminar? Oye, antes no lo dejaba caminar la hernia. ¿Le dolía mucho? Sí, ya no podía. 19 años enfermo. No podía. ¿Y le iban a operar? Sí, me iba a operar el doctor. Me cobraba 2.500 para operarme. ¿Y ahorita ya no hay ni dolor ni bulto? No siento nada de dolor y puedo caminar tranquilo. ¿Y así puede caminar tranquilo? ¿De dónde viene? De Morrope. ¿Y quién le sanó? Cristo Jesús. ¿Y qué iglesia? De costar la cosecha. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Aplausos para Dios. Gloria a Jesús. Una hernia, oyentes, en este hombre de 28 años. Desde los 9 años la hernia ley comenzó a crecer. Y le olía tanto que no podía ni trabajar ni caminar. Ahora está sano y curado para la gloria de Dios. Amén. Ya, correcto. Ya se sanó. ¿Cómo se llama? Norma. Cuenta el milagro que acaban de recibir aquí en la iglesia a Pentecostal a cosecha hoy día. Miércoles 2 de octubre. ¿De qué sanó? Le dio con un tumor por acá. Pero ahorita ya... ¿Por su estómago? Sí. Pero ahorita ya no lo tengo. Aplausos para Jesús. Un tumor en el estómago. Ahorita no lo tiene esta mujer. Que vino a la iglesia a Pentecostal a cosecha. ¡Lore Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por su fruto se conoce el árbol. Dios está sanando aquí para que sepan que esta es la iglesia de Dios. Amén. El evangelio es con señales, con milagros. Así como Cristo predicaba. Y Dios sanando a los enfermos. Igual aquí Dios sanando a los enfermos. Así de sencillo. Que me vean. ¿Cuánto tiempo con el tumor en su estómago? Recién nos hemos dado cuenta porque me estaba acá el bulto. Y me llevaba al doctor. Me han sacado una ecografía y tenía acá el tumor grano. ¿De una palta? De siete centímetros, de ocho centímetros, algo así. ¿Te molestaba? Sí, para comer me daban nausea todo eso. Ahora ya va a comer normal, dando gracias a Dios. Y a ver, si ya no te da nausea, porque ya Dios te sanó. ¿De dónde viene? De Jayanca. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Milagros, sanidad y liberaciones. Ahorita antes, en la iglesia Pentecostal a cosecha. Gloria Jesús. Otra persona, en su nombre. Voy a dar mi testimonio, está pastor y estoy sana. Ahorita me acabo de sanar, pastor, de mi cuerpo. La iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, miércoles 2 de octubre de 2024. Estaba enferma, ahorita está sana. ¿De qué le sanó al Señor Jesús? Me dolía la cabeza. Y no, cuando doy calda, la pierna. Sí, sí. ¿Y ahorita? Estoy tranquila, sana, sana y curada. Sana y curada. Milagros, como esto estará aconteciendo, oyentes, el día sábado 12 en el Estadio Municipal de Lambayeque. Ocho de la mañana, el que habla con vosotros estará con vosotros, pastor Francisco Córdoba. Traigan todos los enfermos, que ahí va a haber grandes liberaciones en el Estadio de Lambayeque, Estadio Municipal. Ahora, señor, otra persona, su nombre. Diana. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, miércoles 2 de octubre. ¿De qué sanó? Esto, en febrero me sacaron esto, una ecografía y en el útero salió que tenía yuna y mi yoma. Y estaba grande, de 14 centímetros. Y me dolía. Y me dolía, sí, esto. Y me vine para acá a la iglesia Pentecostal a cosecha y ahí estaba viniendo, orando, así, y hay día que sí, y hay uno. Y el lunes me sacó una ecografía y no tengo nada. Yo le sanó. Ya no hay nada de lo que el médico le dijo que tenía. Y ya no encontraron nada en mi yoma, nada. Aplausos para el Señor Jesús. Se da cuenta, oyentes. Gloria a Jesús. Esta persona enferma, confirmada por el médico, y comenzó a venir a la iglesia Pentecostal a cosecha, a recibir las oraciones, y se vuelve el médico. Ahora ya no tiene nada, no le encuentra nada, porque Dios le sanó. Amén. Otra persona, su nombre. María Pastor. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, miércoles 2 de octubre. ¿De qué sanó? Pastor, quiero dar mi testimonio que el día lunes mi niño se fue al colegio y luego le llamaron a mi esposo que mi niño estaba muy mal, con dolor de barriga, que incluso a mi esposo le dijeron que fueran de emergencia porque de repente iba y sería la penicitis. Entonces yo estaba aquí en el culto de doctrina, Pastor, y me puse a orar, hice un voto a Dios, y le llamé por celular a mi esposo que le diera orada. Y sí, así fue, Pastor, y le dio a orar, y gracias a Dios que mi niño se quedó dormido, y hasta ahorita, gracias a Dios, está sano y curado. Se respetó, sano y curado. Y también a la iglesia, Pastor, y le oraron. Sí, Pastor, gracias a Dios. De Chacupe Bajo. Gracias por su testimonio para la gloria y la venza de Jesús. Milagro, sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. Hoy en día estamos en Chosica del Norte con la sede nacional en el distrito de La Victoria. Cultos todos los días, ocho de la mañana y una de la tarde. La oración, ¿su nombre? María, Pastor. Cuenta el milagro que Brasil y aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día miércoles 2 de octubre. ¿De qué sanó? Pastor, yo estaba bien mal, con una pierna que me dolía, la cadera, no podía ni dormir del accidente que tuve. Y ahora me venía a la iglesia y la cosecha, gracias a la misericordia de Dios que yo había abusado. Me dijo que tenía mucho dolor al riñón, tenía cárculos a los riñones, Pastor. ¿Y ahorita cómo estás? Ahorita yo estoy sana, Pastor. ¿Está decorada? Sani, con la misericordia de Dios, Señor Jesucristo, Pastor. Un aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición de Jesús. Milagro, sani, alegraciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. ¿Su nombre? Nancy de la Cruz. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día miércoles 2 de octubre. ¿De qué sanó? Mi niña, Pastor, ella me nació con infección y de su estomaguito, su barriguita le corría esa zonazón en su barriguita. ¿Ya le perturbabas? Sí, yo hice esto, oré a Dios porque yo me había apartado de la iglesia, Pastor, ya no congregaba. Y yo le pedí perdón a Dios porque por mi pecado mi hija se enfermó, Pastor. Y en ese momento mi hija quedó sani, curada, porque la diaria... Y fue que usted le dijo, Señor, he pecado, no me estoy congregando. Y por esa causa mi hija se ha enfermado y Dios la escuchó, le perdonó y su hija se sanó un instante. Sí, se sanó mi hija, Pastor, e hice mi voto y un medio ayuno. Esto tiene nueve meses, Pastor. Está contenta ahí, está contenta, ¿no? Aplauso para el Señor Jesús, una de ellas de meses oyentes. Por el pecado de su mamá se enfermó, pero se reconcilió con Dios y Dios le sanó. Le escuchó su oración y su niña revivió. Su nombre. Bartola, Pastor, voy a dar mi testimonio de mi hijo que el día de ayer por la tarde le había agarrado a vomitar y dice que sentía algo de votar. Y le dimos agua orada y a través de la oración de las ocho y media pusimos a orar, le puse radio en su cabeza y se quedó dormido. Y gracias a Dios levantó y dice que ya no tenía ese dolor de su estómago. Pero ahora venió con fiebre, le han hecho oración a través de los siervos de Dios. Y ahora le estoy tocando y ya no quema. Ya no tiene fiebre. ¿Cómo se llama usted? José Noé. ¿Usted es hijo de su mamá? Sí. ¿Y qué tenía? Me daba como gómito. ¿Y la mía se venía con fiebre? Sí. ¿Y ahorita? Yo no tengo. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la oración. Gracias por su oyente. Este día sábado 12, 12, 12 de octubre, todos al Estadio Municipal de Lambayeque. Ahí vamos a estar de campaña a partir de las ocho de la mañana. El que habla con vosotros, Pastor Francisco Córdoba, Presidente y Fundador de la Iglesia Pentecostalacosecha. La Iglesia Pentecostalacosecha va a estar el sábado 12 de octubre en Lambayeque. Y ahí va a estar el Señor Jesucristo, que es lo principal. Dios con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Su nombre? Diana. Cuenta el milagro que cabe decir a quien le dé chapentecostalacosecha. Hoy día, miércoles 2 de octubre, ¿de qué sanó? Yo estaba con dolor de estómago, he venido así. También mi niña que estaba con granos en la boca y orando a Dios. Ya estamos sanas y curadas, gracias a Dios. ¿Ya estabas enfermas de su boca también? No, mi niña. Mi niña ha estado con granos en la boca y yo estaba con... Con las oraciones a Dios y la Iglesia Pentecostalacosecha y a su niña está sana. Sí, gracias a Dios está sana. ¿Dónde viene? De Cayanca. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la vencedora su... ...su nombre. Gracias, Señor. Cuenta el milagro que acaba de recibir a quien le dé chapentecostalacosecha hoy día, miércoles 2 de octubre. ¿De qué sanó? Estaba con dolor de garganta y en las alabanzas le pedí al Señor que me sanara y ahí en la predicación ya no me dolió nada. ¿Cómo dice? Dolor de garganta. Vino con dolor de garganta que no podía usted soportar. Y ahorita, ¿cómo está? Ya no me duele. Dios le sanó con las oraciones y posiciones de mano. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la vencedora su... ...milagro de sanidad y liberación a través de las oraciones de la Iglesia Pentecostalacosecha. ¿Su nombre? Flor. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la Iglesia Pentecostalacosecha hoy día, miércoles 2 de octubre. ¿De qué sanó? Quiero dar un testimonio sobre mi suegra, que estuvo bien mal. La llevaron al hospital, la tuvieron internada una semana y nada, porque tenía un sueño de cerebro. Y el doctor había dicho que ha bajado a 100 y el normal era a 130. Y así estuvo internada, ella no... no hacía nada, el doctor no había... ¿No había internado en el hospital? Sí. ¿Y ahí? No había resultado. Y ya sobre qué pasó una semana, esto de... Se había bajado su sodio, más. Y le habían llevado a cuidados intensivos. Y entonces donde sus hijas, que trabajan lejos, ya viajaron. Porque el doctor le había dicho que puede quedarse en un estado de coma o puede quedarse a morir, ¿no? Y entonces luego ellos viajaron. Y a ellos les hablé que hicieran su voto. Hicieron un día de ayuno y lo hicieron. Hicieron el ayuno y voto a Dios. Obedecieron lo que usted le dijo de parte de Dios. ¿Y ahora cómo está su familiar? Y ya en eso, al siguiente día, le dije, hagan su ayuno y cuéntelo a Dios, oren. Porque Dios sabe lo que le falta a la persona. Hicieron su voto y gracias a Dios, al siguiente día le dieron de alta. Se sanó. Después de varios días que estuvo en el hospital y nada le iba mejor. Pero usted le dio el consejo, lo obedeció, hizo el día de ayuno y el voto para agradecer a Dios. Y Dios le sanó. Al siguiente día salió de alta. De alta, porque el doctor está sana y curada. ¿De dónde viene usted? Yo de tu mano. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Oye, es de su hombre paralítico caminando. Gloria a Jesús. Mira, mira. ¿Está viéndolo? Camina más, camina más por ahí. Un hombre paralítico, dos boletas, oyentes, levantadas. Míralo, míralo, oye. Gloria a Jesús. Aleluya. Miraros cómo es, estarán en el Estadio Municipal de La Valleca. ¿Está viendo o no está viendo? Mírenme lo que Dios está haciendo. A ver, acércate, joven. ¿Cuál es su nombre? César. Usted ha venido con dos boletas, no podía caminar. No podía caminar bien con la... ¿De cuándo? Yo tuve un accidente el 6, el 5 de agosto, el 6 de agosto me operaron. Tuve una fractura en la pierna. Hace dos meses. Se operaron y usted ya no pudo caminar porque tuvo una fractura por el accidente en la pierna. Se fue al médico y de ahí salió caminando en muletas. Muletas. Y gracias, gracias al Señor hoy día viene con esa fe de sanarme. Me ofendió y me salió. Viene con muletas. No podía caminar, no podía sentar la pierna bien. Ahorita lo veo que camina para allá, para acá. Ahora estoy. Ahora ya estoy caminando, gracias a Dios. Ya está caminando. Un aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Ya está caminando porque Dios los adó. Dios hace caminar a los paralíticos. Gloria a Jesús. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De la Mayeque. Ya te recomiendo que busques a Dios porque Dios no solamente quiere sanarte, sino quiere salvarte también a ti y a tu familia. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. El Señor Jesucristo, Él te ha sanado. Él te ha perdonado y te ha sanado. Ya, porque las cosas malas vienen como consecuencia del pecado, estar lejos de Dios. Pero Dios, como le ama, le ha permitido que el diablo le ponga la mano y le ha causado esa enfermedad para que en su angustia usted busque a Dios. ¿Ya? Y ya buscó a Dios, ya lo encontró. Y sígalo. Ya, eso depende de usted también. ¿Está contento? Sí, pastor, estoy contento. Gracias a Dios. En la Mayeque. Ya me había acostumbrado. Porque si no te lo siguen poniendo, el diablo te devuelve a poner la enfermedad. El diablo, el diablo, si usted supiera el diablo, ¿cómo está aquí? Ah, le está desesperado. No hay que creer que aquí no esté el diablo, no. Él está aquí. Él está aquí trabajando. Ahora, Señor, pero Dios es más poderoso que Él, güey. ¿Quién vive? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Llévatelos al hombro, ya. Aleluya. En mi soledad, Señor, te busqué. En mi soledad, Señor, te busqué. Pero mi Jesús, su mano me dio. Pero mi Jesús, su mano me extendió. Amén.